Pero bueno, entre las tantas y tantas canciones que me han solicitado que analice de José José, hay una precisamente que se ha impuesto ante bastantes otras más. No quiero decir tampoco que las demás que me han dicho no son buenas porque todas son buenísimas, pero siempre he visto que hay un comentario constante que me dicen analiza esta canción, analiza esta canción, analiza esta canción. Y no la había traído precisamente por lo que les había comentado, de que él tiene pues frases muy largos. Pues precisamente esta canción es compleja por eso, por los frases tan largos. Y a veces, aunque le quite yo la música de fondo, es muy probable que me caiga derecho de autor porque YouTube reconoce la voz de José José, que reconoce los frases largos. Y dicen, esta voz es de esta canción específicamente, ¿no? Pero bueno, esta canción precisamente viene en uno de mis álbumes favoritos, ese José José joven del álbum Vive. Y es precisamente la que lleva este nombre, ¿no? La canción de Vive. Salió en el año de 1974. Este álbum tiene canciones muy bonitas, como Cada Mañana y Nada Más, Es Que Te Quiero, Tú Eres Todo Para Mí, una de mis súper favoritas, Alguien Que Te Extraña. Estábamos juntos. Esta canción de Vive. También la de Y Háblame. Y bueno, muchas, muchas otras más que de verdad son muy complejas. Pero yo he visto que en el conjunto colectivo de la gente, esta canción de Vive se les hace la más compleja del álbum. A mí sinceramente es otra. Pero bueno, la vamos a analizar esta noche y afortunadamente hay un video donde José José está haciendo playback para que también no se aburran de estar viendo nada más la imagen del álbum. Es que bueno, vamos a analizar esta canción que se llama Vive. Dime si nos lleva un recuerdo tu alma Si están muertas las flores del árbol Que guardo tu secreto de amarme Bueno, está jugando aquí en lo que es prácticamente la tercera octava. Una octava pues muy cómoda para un tenor y más precisamente cómoda para el tipo de voz que tenía de José José que era muy de bajar a tonos más graves. Al principio estaba en lo que era un La3. Y a lo mucho que baja, perdón, es a un Re3 en estos graves de aquí atrás. Pero se mantiene jugando aquí. Escuchen, por ejemplo, esos son los graves de acá. Es un Re3. Y aquí vuelvo a subir a ese La3. Oye, oye, que mi voz Es un sí, sí 3. Ya no tiene palabras Y mis ojos No miran a nadie Y mis besos Y esa canción también tiene un grado de complejidad por muchas cosas. Aparte de esta parte que viene a continuación que es complicada Es por cómo es que primeramente la canción te mete a un sentido como de tranquilidad, ¿no? Como empiezas hoy Vives y no lleva un recuerdo tu alma Si están muertas Bla, 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 bla Entonces la voz, digamos que a cierto punto se va acomodando a ese estilo de canto Suavecito, quedito Pero de repente viene esta parte O sea, ya de por sí la canción, pueden verlo abajo, dura dos minutos O sea, este álbum tiene canciones muy cortísimas Pero muy exigentes, o sea A quien cante este álbum, todas las canciones Y sale con la voz intacta, de verdad, mi respeto Siempre y cuando lo hagan en los tonos originales Claro, ¿verdad? Y afinados En esta ocasión, pues esta canción De vive A pesar de que dura tan poquitas Muy compleja precisamente Porque en el primer minuto te lleva a una suavidad Pero a partir de aquí Y todo el minuto que viene a continuación Es pura potencia Pura interpretación Y también algo que caracteriza a José José Que es esa parte de transmitir No vale mucho que puedas hacer los tonos y todo lo que quieras Si no transmite la letra Sobre todo, pues por cómo José José las interpretaba ¿No? Entonces, bueno Ahora viene la parte complicada Que es cuando ya Como que despierta tu voz Porque tienes que cantar esto Se duermen sin ti Aquí sube el tono O sea, estábamos en tercera octava Y aquí está en cuarta octava Más precisamente En un re sostenido Se duermen sin ti Pero va cada vez más para arriba F4 Y fa sostenido 4 Entonces es complicada precisamente Por cómo ya estás cantando aquí En lo que es la famosa zona de pasallo No otra vez Como lo vimos en la otra canción Y quédame los ojos Fa 4 Fa sostenido 4 Son tonos de pasallo Mi 3 Mi 4 Escuchen los fraseos Lo larguísimo que son De verdad Es que para analizar a José José Tienes que tomar en cuenta Un montón de cosas Escuchen también En su voz Cómo se siente Cómo va transmitiendo La letra de la misma Y sobre todo Pues bueno En este caso Cómo los fraseos Tan complejos No ayudan precisamente A lograr transmitir Porque para eso Tienes que sentirte bien Serte pleno Tener un buen apoyo Pero de repente Ser ese tipo de fraseos Es muy difícil Escuchen Que la torre se va Por la ruta del sol Y mis ansias se pierden O sea Ese fraseo larguísimo Por la ruta del sol Y mis ansias se pierden Son dos frases Cortísimas Pero él las hace tan largas Que prácticamente Es casi como si te estuviera Cantando una estrofa completa Mi 3 Otro Mi 4 Sol 4 Sol 4 Que la vida No es buena Como asienta Primero Que la vida No es buena A ese Mi 4 Mi 4 Pero ya les había comentado Desde el mi Hasta el sol sostenido 4 Que yo lo considero Es la famosa zona De pasayo Y él está jugando Literalmente En esos tres tonos El tono más grave Por así decirlo De este estribillo Ha sido Ese mi 4 Pero casi siempre está En lo que es fa Fa sostenido Y en algunas partes Sube A ese sol 4 Y creo que aquí al final Precisamente Termina atacando Esa nota Escuchemos Bueno la nota Ahora sí Más grave De aquí Fue un Re 4 Si no puedes Pero aquí Creo que sube No sé si está Un fa sostenido 4 O un sol 4 Escuchemos Amor No de hecho De hecho Que curioso Se queda Precisamente En lo que es Un re 4 Y pues bueno Ya la canción Todo el rato Te viene manejando Esa complejidad De estar en estos Cuatro tonos Mi Bueno son tres tonos En sí Desde el mi Hasta el sol Que es lo más alto Que llegan a algunas partes Pero pues bueno Son los tres tonos Esa triada De tonos horrible De cantar Que es precisamente Zona de pasayo Mi fa Fa sostenido Medio tono Y sol Y bueno ya Aquí asienta al final En ese Amor En el re 4 Que es una nota Pues ya muy cómoda De cantar Lo que es el 2 4 Re 4 Son relativamente fáciles De cantar El mi Todavía inclusive El mi Al menos en mi voz Yo cuando lo he cantado No lo siento tan complejo Pero ya desde que entras Al fa Se siente ahí Como que algo no anda bien Precisamente Yo siento que es porque Del mi Al fa Y medio tono Entonces Es un pequeño saltito Y ya es cuando la voz Te empieza a batallar Pues viene el fa sostenido El sol El fa sostenido Que son las notas Que yo hasta el sol Su senido Lo considero como zona De pasallo Porque es difícil De hacer Es muy complicado De hacer De cantar Y aquí esta canción Pues bueno Se basa mucho en esto Les había comentado Que esta para mi No es la canción Más difícil De este álbum Tiene otras más complicadas Como por ejemplo Para mi La que es más difícil Está entre cada mañana Y es que te quiero Porque hace fraseos Súper largos En otras muchísimo Más altas Que esta canción Creo que inclusive Se la lleva más En ese sol 4 Que esta canción Que en algunas partes Solamente lo llega a sentar Pero no es tan constante Más que nada Es el mi Y el fa Y como lo vimos Al final Ese re 4 Pero bueno Aún así Pues es una canción Muy difícil de cantar No realmente Quien se atreve a cantarla Es porque La tiene bien estudiada Y tiene buena técnica De canto Obviamente No puedes atreverte A cantar Ese tipo de canciones Así como así Porque pasan Muchísimos factores Que pueden Digamos Arruinar tu interpretación Las desafinaciones El hecho de que No tengas un buen fiato Que se te acabe pronto El aire Y que te estés ahogando O sea es curioso Una canción Que apenas dura 2 minutos Literal Te puede dejar sin voz Simplemente Cantar esta canción Es complicado No necesitas Ni siquiera hacer Por ejemplo Como Cristian Castro Y subir a la quinta Octava Para quedarte sin voz No O sea estar En esa cuarta octava Jugando en esa zona De pasallo Es dificilísimo Y aquí pues bueno José José Lo hacía bastante Yo creo que también Eso fue algo Que influenció mucho A que su voz Con el tiempo Pues empezara a tener Esa merma Precisamente por jugar En ese tipo de tonos Con relativa No buena técnica El José José No tenía la mejor Técnica En su momento Y también pues El exceso de trabajo Y bla 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 Millones de cosas Que se le vinieron encima Pues también influenciaron Mucho en como su voz Se vio afectada Pero es precisamente Cantar en esta zona De pasallo Y no tener Una manera correcta De hacerlo Es complicado A pesar de eso Pues en versión De ese estudio Su voz nunca sonaba Empujada O rara vez yo he llegado A escuchar que suene Como de que Ay esa nota Como que él no la atacó Muy bien Era muy bueno El cantando en estudio Y siento yo Que si no hubiera tenido Tanta carga de trabajo Su voz lo hubiera durado Muchísimos años más Algo así como Lo que le duró A Camilo Sesto Pero bueno Lo que pasó Lamentablemente pasó Y pues afortunadamente Siempre lo he dicho Nos dejó interpretaciones Tan buenas como esta Y tan imposibles Casi casi de cantar Porque de verdad Cantar esta canción Es de lo más complejo Casi casi de cantar